Cambiamos de tema y nos situamos ahora en el Reino Unido. Recientemente tuvo lugar allí un incendio, letal por cierto, que se cobró la vida de 72 personas. Ante esta situación de renombre, el primer ministro británico, Cair Starmer, pidió este miércoles en el Parlamento, perdón en nombre del Estado, del Reino Unido, a las víctimas del incendio de la Torre Grenfell, en Londres, en el que 72 personas murieron. Quiero empezar con el perdón en nombre del Estado británico a todos y cada uno de ustedes, y de hecho, a todas las familias afectadas por esta tragedia. Nunca debería haber sucedido. Eso fue lo que dijo el laborista en una declaración en la Cámara de los Comunes y en cuya galería reservada al público había víctimas y familiares de este suceso.